Empate a 3 en Andúa entre Mirandés y Eibar en un encuentro espectacular, donde hubo de todo, donde hubo 6 goles y donde se adelantaba en el marcador el cuadro local con este tanto de Simón Moreno tras el centro de Íñigo Vicente, ganándole la posición a los zagueros y rematando perfecto al segundo palo. En esta acción afortunada empataría el partido el Eibar, tras ese buen pase de expósito la mete para la zona de remate Corpas y aparece de segunda línea Stoyskov que con un pelín de fortuna marcaba el 1-1 y en esta acción tras señalarse el penalti, después de que lo consultase en el bar Arcediano Morecillo, se adelantaría en el marcador el Eibar con el tanto desde los 11 metros de Corpas que la pone perfecto a la escuadra. Son imágenes de la segunda mitad, donde ahí Edo Espósito marcaría el 1-3 con este golazo que bien recorta primero de espuela, tras el pase de Stoyskov se la coloca a su pierna dominante a la derecha y mete el balón en todas las cuadras. En esta acción penalti sobre Simón Moreno lo transformaría. Íñigo Vicente marcaría el 2-3 en el minuto 72 y el Eibar que fiel a su identidad de equipo, que va de frente, que intenta ir a por los partidos y que cuando se revolucionan acaba sacando cosas positivas. Marcaría el 3-3 en el minuto 90 con este tanto de Brugui que había salido en la segunda mitad. Al final, empate a 3 en Andúba en un partido que fue una auténtica locura.